13 y 14 de diciembre, séptimo festival del pato y tercer campeonato regional de truco en la plaza de San Justo. Dos jornadas espectaculares, Monchito Merlo y su conjunto, los majestuosos del chamamé, el pato Viganoni y muchos más. No se lo pierda, 13 y 14 de diciembre, San Justo los espera.